Para continuar con la coordinación y seguimiento de las actividades de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACID, se realizó la juramentación de la nueva Junta Directiva de las Comisiones Técnicas y Sectoriales e Intersectoriales que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, CINCID, para el periodo 2017-2018. Los presidentes, presidentes alternos y secretarios de cada comisión, este año tienen una función importante y vital. Van a ser los que van a representar a su comisión y a su sector en la reestructura de las comisiones del sistema. Que de ustedes emane las modificaciones que hay que hacer al reglamento para que realmente las comisiones vuelvan a tomar el papel que les corresponde en el sistema. Que repito, ser los tanques del pensamiento de la nación en el impulso al desarrollo científico y tecnológico de la ciudad. Y espero que con ese trabajo, que reitero, que a pesar de ser ad honorem, ustedes están sacando adelante lo que son los procesos de investigación. Y de parte del gobierno central, pues ya lo sabe mi querido doctor Cobar, que todo el apoyo para el CONCID. El CINCID está integrado por las instituciones, entidades del sector público, privado y académico, que realizan actividades científico y tecnológicas en el país. Además está integrado por 15 comisiones técnicas que contribuyen a promover e impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología para lograr avances económicos y sociales sostenibles para el país. Para DCA TV informó Noé Pérez.